La Mensajera La Mensajera es el segundo montaje de Nueva Babel del proyecto Redescubriendo Gastambide y así como con el primero, la verdad que tenemos la suerte de contar con un grupo de artistas excelentes, muchos de ellos navarros, algunos también de proyección internacional y que se han querido sumar a este evento que es la presentación de la primera zarzuela de Joaquín Gastambide que es un hito en la historia del teatro musical, del teatro lírico español. Lo que sucede con La Mensajera es que a partir de ese momento se empieza a gestar el género lírico tal como lo conocemos hoy en día. Yo soy Sofía, interpreto el papel de Inés. Inés es una joven del pueblo, es inocente y enamoradiza y está totalmente enamorada de Enrique. Bueno, la trama es una comedia de enredo que podría parecer la típica comedia de enredo, pero esta es incluso más liosa. Bueno, aquí realmente la trama se centra en siete personajes y cada uno de esos personajes está enamorado de otra persona sin ser correspondido y a la vez esta otra persona está enamorada de otra de los siete personajes. La verdad es que es un lujo poder interpretar la obra La Mensajera que es de una importancia enorme dentro de la historia de la zarzuela y no suficientemente ponderada de esa importancia, ya que es la primera zarzuela en la que sus intérpretes son cantantes auténticamente y no actores que cantan. Lo cual supuso un cambio enorme en la historia de la zarzuela y por tanto en toda la historia del género. Recuperar esta obra la verdad es que es un verdadero lujo, es un trabajo enormemente difícil, complicado, pero muy satisfactorio y que yo creo que vale la pena. La Mensajera es una zarzuela muy importante en el repertorio del teatro lírico español. Es una ocasión muy importante, esta de 6 de octubre, porque después de casi 170 años se puede reescuchar una música que tuvo muchísimo éxito en el 28849. Y esta versión que vamos a proponer es una versión reducida para un orgánico de 6 instrumentistas, pero que de una manera muy bonita restituye la dimensión sinfónica de la versión original. Por otra parte también contamos con la agrupación Coral de Cámara de Pamplona, que ha sido premio Príncipe de Viana este año y que se ha querido sumar a pesar de no realizar montajes de zarzuela en su repertorio, se ha querido sumar a este proyecto, lo cual realza la calidad y la injundia del proyecto completo. Es una zarzuela que se ambienta en la época barroca, con lo cual eso conlleva un despliegue de vestuario bastante importante, lo mismo que una escenografía que tiene que reflejar un poco la pomposidad, el lujo de esa época, sobre todo Máxime cuando se desarrolla el segundo acto en el Palacio de Aranjuez, en la corte que estaba localizada en el Palacio de Aranjuez. Mi personaje se llama Doñana. Para mí ha sido un lujo que me hicieran partícipe en esta obra con ese personaje tan maravilloso. ¿Quién es Doñana? Una señora ya entrada en años, muy enamorada, y se siente engañada y por intentar solucionar la trama enreda la cosa y la enreda y la enreda. Y además es que es una comedia de enredo en este caso, y es todo el rato pues eso, que si por aquí, que si por allá, es muy animado. Bueno, entonces yo invito a todo el mundo y sobre todo a la gente joven, que es la que más falta en estos eventos, que les va a gustar, para después irse a cenar o echarse unas cervezas, que vengan por favor, que vengan que lo van a disfrutar muchísimo. Así que nada, os esperamos y muchísimas gracias.